Tenemos las cinco tarjetas de presentación, gracias a Dios, pensaba que me ibas a enviar a casa. Ha sido un todo un logro, pero podemos por fin abrir finalmente esa puerta. Vamos a por el tesoro, gracias a Dios. Curaciones, refrescos, que es lo peor que puede pasar. Continuemos para adelante. Porque seguro que no pasa absolutamente nada que nos impida el progreso. Nada en absoluto. Todo va a ir bien. Sigues teniéndola en el cinturón. Sigues teniéndola en el cinturón. ¿Por qué tienesla en el cinturón? De verdad, en serio. Una charla ya en serio. ¿Cuál es tu problema? ¿Quién te diseña la ropa? Y podemos cambiarle el corazón y hacerle Kalima, que hace mucho que no hacemos Kalima. ¡Mucho tiempo sin vernos! ¡Tú! ¿Por qué está él aquí? Porque también puede entrar en los palacios. ¿Y móvil? Estoy impresionado de que fueras capaz de engañarme. Parece que subestime tus habilidades. Realmente sois interesantes, o tú eres interesante. Tú eres interesante. Callado y aun así posees el coraje y la determinación para pasar a la acción. Bajo distintas circunstancias, puede que hubiéramos sido grandes rivales. O tal vez incluso amigos. Nah, con esa en el cinturón no cuentes con ello. No es demasiado tarde. No seas ridículo. Ya somos rivales. Vamos a ver, solamente hay una respuesta buena a esta conversación. Y me sentiré defraudado como respondéis otras cosas. Vale. Más o menos, pero no cien por cien. Así que pensad en lo que habéis hecho. La única respuesta válida es no seas ridículo. No te tenemos en cuenta. Ni rivales, ni nada. Hasta que no dejes de ir con un maletín con la letra, con un mamarracho por ahí por las televisiones, no me hables. No seas ridículo. No te tengo en cuenta. No te permites ser esclavo de cosas como las relaciones humanas o tus yos pasados. No, lo que no quiero es que me vean contigo por la calle. ¿Tú te puedes creer que vergüenza? Y de esa forma, tu corazón siempre está libre. Exactamente lo opuesto a mí, a yo. Exactamente lo opuesto a lo mío, al mío. Para ser honesto, ya tengo envidia. Me pregunto por qué no pudimos conocernos hace unos años, anime, porque estaba en un pueblo de mierda aparentemente abandonado. Parece que Akechi realmente se arrepiente de esta situación. Siento que lo entiendo un poquito mejor. Subida de nivel, porque sí, tenía gente que interrumpirnos en el palacio para esto y no puedo evitar ver que no es nivel 10. Así que eso. Ponte al día. ¡Akechi! Pero no vale de nada hablar hipotéticamente. Eso no ocurrió en la realidad. ¡Akechi! ¿Por qué estás cooperando con alguien como Shido, y más importante, ¿de qué demonios estás hablando? Pero vamos, ¿por qué cooperas con alguien como Shido? ¿No ves... el aspecto que tiene su palacio, su auténtica naturaleza es... cooperando... ¿De qué estás hablando? No, me preocupa, no me importa si ha sido o este país. Todo esto es para hacer que Masayoshi Shido, mi padre, me reconozca. Todo esto es para hacer que Masayoshi Shido, mi padre, porque como ya dije antes, todo siempre queda en familia. Todo queda en familia. Es que no podía ser de otra puñetera forma. Para hacer que Masayoshi Shido, mi padre, me reconozca, y entonces vengarme de él. Esto es ridículo. ¿Shido es tu padre? Y continuamos... ¿Y...? ¿Entonces dentro de unos años... ¿Akechi estará calvo? ¿Se deja el pelo largo para compensar entonces? Qué cabrón. ¿Recuerdas lo que dije antes? ¿Cómo mi madre había estado en una relación con un hombre que no valía para nada? Así que soy su hijo bastardo. Mi mera existencia no es nada salvo un escándalo. La vida de mi madre se volvió peor después de detenerme. Y murió. Era un niño maldito para ella también. Eso es horrible. No tiene padres. Eso es horrible. Lo he resentido. Pero él ya era un oficial de alto alto. Un niño como yo no podía hacer nada. Esto es lo que opino de tu historia, Akechi. Digo... Literalmente. Es que no me puede importar tu vida, Akechi. Después de todo lo que has hecho, lo que me cuentes, me da igual. Le... Aborrecía. Pero ya era un oficial de rango alto para entonces. Un crío como yo no podía hacer nada. Pero entonces es cuando ocurrió... Entonces es cuando descubrí este mundo cognitivo. O sobre el mundo cognitivo. Alguien fuera dios o demonio me dio una oportunidad. No podía contener mi risa. Tu hijo de... Sido. En este caso. ¿A quién le importa? Mis objetivos estaban haciendo lo mismo en este mundo de... ¿Cómo se dice en español? Lo de perro come perro. Lo de comerse... Lo de que... En este mundo de comer o ser comido. Vamos. Todo lo que hice fue... Remover... Su maldad de la sociedad. ¿Cómo es eso distinto de los ladrones fantasma? Porque vistes como un mamarracho. Más que nosotros incluso. Lo de la A y eso. No, somos asesinos. ¿Y qué? Masayo Shishido por fin está a mi alcance. Masayo Shishido siempre ha estado a tu alcance. La prueba es que estás en su puto palacio. Masayo Shishido siempre ha estado a tu alcance. Tu plan no tiene sentido. Masayo Shishido le podrías haber matado hace mucho tiempo. Mucho tiempo. ¿Qué estás haciendo? Una vez que llegue. A la cumbre. Al Sumun de su poder. Y me reconozca. Voy a susurrárselo al oído. Le voy a decir la verdad de quién soy. Ok. Haz lo que te salga. Y entonces. Yo una auténtica desgracia para el mundo. Gobernaré. Le gobernaré. Gobernaré por encima de él. Yo prevaleceré. Qué pensamiento más retorcido. Casi es lamentable. Es literalmente eso. Llamar la atención. Pues vale. En unas pocas semanas mi plan habría... Dado sus frutos. Pero no. Teníais que interferir. Todavía puedo recuperarlo. Solo tengo que mataros a todos. Buena suerte con eso. ¿Sabes qué? ¿Sabes cuál es el problema? Que tus palabras son muy bonitas. Pero si no recuerdo mal. ¿Sabes qué ataques haces? A ver si lo adivináis. Físico. Y muerte. Así que... Comad mi bro. Inténtalo. Venga. Dame lo que tengas. No nos matará algo así. Ya lo digo. La A en el cinturón. Tiene luz. Mierda. Hablas. Tienes un discurso muy... Grande. Grandilocuente. Pero realmente no eres más que un crío pequeño... Yorikeando. Sí. Pues básicamente. No me deslecciones. Pedazo de mierda. No me deslecciones. Pedazo de mierda. Voy a... Voy a... Voy a conducir. Voy a dirigir. A más o menos he sido. A un infierno. Vida. Así que Joker... Rájate y muere. Vamos a acabar con esto. No planeo morir. ¿Crees que realmente puedes? Porque honestamente... Creo que no puedes. Creo que físicamente... Te va a ser complicado además. Me parece que de verdad. Creo recordar. A lo mejor la estoy cagando. Creo que tienes ataques físicos y de... Y oscuros. A lo mejor tiene mejidola. Como habían dicho. Puede ser. Pero realmente crees que puedes. Ya digo. A lo mejor quédate el cinturón con la... Por lo menos. Sí. Lo haré mejor de lo que te podrías imaginar. Eso es. Una vez que acabe contigo... O con vosotros. Sí que suenas confiado. Pero no vayas a... Estártela jugando demasiado. Ya conocemos todos tus trucos... De cuando trabajabas con nosotros. Joker. ¿Cómo puedes ser tan exitoso... En tener un idiota como tu partner? Yo no lo elegí. Pero... Honestamente no tengo ni idea. Buena pregunta. Porque siempre tenemos que llamar la atención abriendo la boca cuando no le toca. ¿A que sí? Aunque por otra parte, Makoto no sería parte de nuestro grupo si no fuera gracias a él. Por cagarla. Pero gracias a él. ¿Eh? ¿Eh? ¡Para de bluffing! ¡Ah! Deja de... De farolear. Deja de tirarte un farol. No es un farol. Si realmente está detrás de los ataques mentales, probablemente solo nos ha mostrado una fracción de su fuerza. Sí, lo demostró cuando murió en su primer enfrentamiento. Llegó a morir. Creo que llegó a morir. Fue bastante patético. Podrías haber intentado trabajar un poco más en equipo en aquel entonces. Os contaré todo sobre mi auténtico poder mientras morís. Podéis llevar ese conocimiento con vosotros a la tumba. Ah, y tiene dos perros. Ah, no. Un guardia y un perro. ¡Matarles! Pero no quieres luchar tú, desgraciado. Ah, tiene aliados. Los ataques mentales no son el único incidente del que la gente habla. Ah, no. Porque la última vez que miré éramos el centro del universo. También están los ataques que hacen que la gente se vuelva psicótica creando accidentes y escándalos. Pensaba que eran parte de lo mismo. Pensaba que estaba todo englobado en una sola cosa. Esos no pueden ser explicados salvo que el auténtico culpable tenga el poder para hacer que los corazones se vuelvan psicóticos. Los corazones de la gente se vuelvan psicóticos. Es cierto. Eso es. Es un poder. Ese es mi poder. Uno que tú no tienes. Ohhhh. Ohhhh. Va a intentar algo. Ok. Permíteme que te lo muestre. Ese voz se está volviendo más ridícula. Llamada del caos. Las sombras se han vuelto... Berserker. Sí, se han vuelto agresivas. ¿Qué ha sido eso? Eso no era Robin Hood. ¿Eso no era Robin Hood? ¿Podría haber sido una persona distinta? Aunque la existencia más endeble puede ganar un tremendo poder una vez que... Incluso la existencia más débil puede ganar un tremendo poder una vez que se rompen las cadenas del corazón. O sea, es mejor que no subestimes a estos dos, pero ¿quieres luchar tú? ¿Qué ha hecho Akechi? Los enemigos son mucho más fuertes ahora. Ah, vaya. Pensaba que luchábamos contra él en principio. Se ha subido el ataque, pero bajado la defensa. Subido el ataque, pero bajado defensa. Técnicamente es un nuevo enemigo. No te tendré en mi equipación, ¿verdad? Para recordar que te afectaba. Porque no tengo memoria. No... Uh, sí te tengo. ¡Hielo! ¡Maravilloso! ¿Y el otro qué tipo de enemigo es? Ah... No sé si te tengo, pero creo recordar que eras físico... Habrá que probar por desgaste. Por descarte, quiero decir. No tenemos viento en este momento. Espero que no tengan oscuridad. Probemos viento. No tengo Magaru. Tampoco tengo Sio, así que probemos Siodine. Uh, Makoto, tienes poquito SP. No ha funcionado. Probemos Marahidine. Aunque sé que al perro lo va a absorber. Pero tengo hielo por otra parte. Quería confiar. Y de hecho, el otro puede que absorba hielo. Ya verás. No, menos mal. Pero no le afecta. Así que sus debilidades no entran en juego. Así que probemos al azar. Probablemente simplemente sea matarle y punto. Quitémosles vida. Ataque normalito. 368. 376. Buen trabajo, equipo. No voy a usar Hamon. No va a ocurrir. Podéis curaros vosotros. Yo me voy a utilizar la persona que le da igual ataques físicos. No por nada. Solo porque sí. Porque he visto cómo está el patio. Makoto tiene mediarán ya o todavía no. Creo que todavía no. Será mejor que use un par de diarans. En lugar de mediarama. Porque las hostias vuelan. Hagamos ataques físicos. Se han bajado la defensa. Pero se han subido el ataque. Así que morirán pronto. Pero yo también. Tengo mediarama solo. Como me temía. Y no tengo SP. No voy a poder hacer más curas. ¡Jo! Mis objetos de... ¿Será posible? Quiero guardarme mis objetos de SP. Son míos. Están muy bien guardados en la caja. ¿Y por qué siempre atacan a las dos mismas? Sería hora de utilizar un Soma o algo de esto. Pero por encima de mi cadáver. Cosa que va a poder ser posible dentro de bastante poco. Ni siquiera puedo seguir usando diarans. El SP se ha gastado. Voy a tener... Tenía que haber usado eso ya. Tendré que usar un Soma. Dejad que me lo piense. Solamente estoy jugando con la vida de mis aliados. Y esto es un jefe. Entre comillas. Aún así le voy a dar con asco. Mierda, hay que confirmar. Tomar SP. Vamos a luchar de verdad. Venga. Que no se diga. Luego tendrás que pelear contra Kechi, por supuesto. Tengo tres Somas. Que si no, no. Ah, la desesperación se ha gastado. Tienes que volver a usarla. Este combate... Esta parte del combate tendría que haber terminado ya. Pero como estaba sin SP no podía hacer ataques prácticamente. Bueno, si... Joder. ¿Quieres acertar algún ataque? Va a variar. Yo como idea digo. Ay, mierda. Le acabo de volver a curar. Se me ha olvidado. Y además hemos fallado al otro. Esto literalmente no ha valido para nada. Nada más que para... fastidiarme a mí. Maravilloso. Vale, un tonto menos. A por el otro podemos ir a por el asaco. Que se cure ella. Atacarle, si tiene menos defensa. Pero esto ha sido muy ridículo todo. No voy a gastar ni SP ni vida. No se cree aquí que es gratis la gente. Mejor. Ahora... ¡Uh! Habéis esquivado. ¡Ah, por él! ¿Por qué no me atacan nunca? Saben qué persona tengo, eh. Bien hecho. Si por bien hecho quieres decir. Menudo festival más absurdo acabamos de... de montar ahí. No, no me lo tengas en cuenta. Déjalo. ¿El poder para hacer que otra gente se vuelva psicótica? ¿Lo utilizó en realidad...? ¿En gente? Sí. Este tío está fuera de... Sí. Por supuesto que no. No esperaba que fuerais derrotados por ellos. Me engañasteis y escapasteis de la muerte después de todo. No dejaría pasar la oportunidad de masacrarte con mis propias manos. Entonces, ¿para qué ha sido el principio del combate? Aparte, para hacerme gastar un Soma. Que... Lo tendría que haber gastado en esta parte también, pero bueno. Aquí viene. Prepararos. Vale. ¿Qué opinas de Freidine? Eh. Algo es algo. Kougaon. Ah, sí que utilizas a... Kougaon es el ataque super mega guay de luz, ¿verdad? Sí que has utilizado a tu persona. Pensaba que ibas a utilizar nada más que a la otra nueva que tenías. Ataque normalito. Esto no quita gran cosa. Creo que va a tener que... Una segunda fase, a lo mejor. Donde sí que ataca solamente a oscuridad y cuerpo a cuerpo. Pero ahora tengo que tener cuidado con la luz. De hecho, esa persona que tengo... Podría haber muerto. Creo que le afecta la luz. Creo que voy a tener que cambiar de persona por si acaso. Creo que me estoy emocionando. Y de hecho, me tenía que haber tirado Masuku Caja. No sé en qué pienso. Esquivar va a ser una buena opción para mí. Las debilidades de Robin Hood... Quiero creer que oscuridad. Deja de hacer eso. Ah, pero ahora os he utilizado oscuridad. No me afecta. Porque tiene luz y oscuridad. Tiene ambas. El caso es que no tengo nada... Que sea contra esas dos cosas. Debería curarme un poco más de lo que me estoy curando. Porque estoy gastando ataques que me quitan vida. No sé qué es. Persona. Es Trial y Aerotime. Eh... Quería cambiar de persona yo, pero me he confundido. O tengo debilidad a luz, o tengo debilidad a oscuridad. Me parece que no tengo término medio. Este es mi único término medio. No creo que tenga SEO. Super Serpiente 3000. Hazle... Mejido siempre toca los huevos. 134 o algo es algo. Eh... Ann. Por si acaso vas a curar tú al protagonista. Que no estamos perfectos y eso me da un poco de miedito. Porque al... Ya digo, al elefante le afecta la luz y al otro le afecta la oscuridad. O sea... Eh... Hagámosle cuerpo a cuerpo. Que disfrutes. Piu, 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 piu. Solo tres veces de cinco... Mucho más cambiado. Yuzu, que tú antes molabas. 120... Algo es algo. Ah, maldita sea. No me estoy dando cuenta, pero no te queda ni la mitad de la vida. Estoy aquí yo a mi rollo, a mis cosas. Mierda, tenés que sacar King Frost. Es cierto, quita un montón con hielo. Así que ninguno de nosotros dos ha mostrado auténtica fuerza, eh. ¡No me subestimes! Me he girado a la on. Toca huevos, eso sí que me quita vida. ¡Cien! Dios, qué patético. También me acaba de subir la defensa la otra. Ok, ¿por dónde íbamos? Ah, ¿vuelvo a atacar yo? Si insistes. Eh... ¿Quieres Cio, tal vez? Tampoco quita una barbaridad, no es... Tampoco para estar súper orgulloso, pero bueno. Daño, ¿se verá un solo objetivo? ¿Por qué no? 226. Decente. ¡Akechi! No estás quedando muy bien, tú tampoco. No, no estás siendo... ¡Carga! Oh, mira, ahora parece que va a quitar vida en su siguiente ataque. ¡Oh, el riesgo! O me pongo a la persona que... ¿Va a sobrevivir a este turno? Porque a lo mejor no sobrevive a este turno. Digo, ¿el riesgo es cambiarme a la persona que a lo mejor reflejo su ataque a sí mismo? O a lo mejor me tira luz y la hemos cagao. Continuamos por donde íbamos. Me giro, estuvo bien. 130... Sí, probablemente esté muerto este turno. Si me tiro a oscuridad, pues es un problema, pero es que está muerto. Pero, ¡aja! Esa no era mi auténtica forma, ¿verdad? No se ha acabado el combate aquí, ¿verdad? No eras tan patético, o sí. Nah, tienes que tener una siguiente fase. ¡Madida sea! Tú eres el que está atrás de los ataques mentales. No puedes estar muerto. Es que no me acuerdo. ¡Madida sea! Así que es capaz de convertir a la gente en psicótica. Gato, ya no estábamos hablando de eso. Pensaba que iba a ser algo especial, como el navegador, pero parece que es su propio poder de su persona. No me puedo creer que la habilidad de controlar y hacer que la gente se volviera loca nació desde su propio corazón. ¡Voy a matarte! ¡Vais a morir todos! ¿Quieres parar, por favor? Estás luchando contra la gente equivocada. Ambos hacíamos el mismo, tío. ¿Por qué tenemos que enfrentarnos unos a los otros? Porque tú has visto cómo viste. Tú has visto su aspecto. Es cosa mía. Déjame tomar mi primera decisión como líder. ¡Matémosle! ¿Qué es lo peor? ¡Vaya, matémosle! ¡Por una vez! ¡Venga! ¡Por variar! Por... Poner las cosas más interesantes. ¡Vamos a matarle! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! Nadie le echara de menos. ¡Matarle no hará que seamos felices! Ya, hombre. Pero gustico sí que un poquillo sí. O sea, su cosa tiene. Tiene su morbo. No me digas que no, mascoto. Venga. Sabes que quieres tú también. Pero... Yo... Ah, no. Creo que se lo decía a él. De matarle... Matar a Sido. Ah, bueno. Sido también. Es calvo. Yo qué sé. Hay que buscar excusas. Esto no va de lo que diga Sido. Tú eres tu propia persona. Tienes que saber eso. ¡Maldita sea! Sabes, haces pienso sobre ese falso medjet que vosotros creasteis. Esa fue la peor trampa, pero si no fuera por eso no creo que estuviera aquí ahora. Así que básicamente no importa desde donde tengamos que volver a... Desde donde vuelvas a empezar. Uh, es verdad. El calvo lleva gafas de sol en sitios cerrados. Suficiente para matarlo. Vamos a matarle también. Ah, y no odias realmente a Joker, ¿verdad? Esa sonrisa antes de que lucháramos. No es así como realmente te sientes, ¿no? Yo también estaba sonriendo, pero porque pensaba en matarle. Gato, no saques las cosas de contexto. Y tú, no aprendas nada de esta situación. Sigue tus auténticos sentimientos. Aunque la gente... Aunque pienses que la gente te odia. O no las quieras... O no te quieran a su alrededor, eso es... ¡Callaos, callaos, callaos! ¡Callaos, callaos! Compañeros, amigos, a la mierda eso. ¿Por qué soy inferior a ti? Lo de la A, lo de... Y te piensas que esa es una forma razonable de vestir. Fui extremadamente particular con mi vida. Mis brazos. Mi imagen pública. Así que alguien me gustaría alrededor. ¿Quién? ¿No te das cuenta? ¿Para qué alguien quisiera tenerme a su alrededor? ¿Eh? Soy un as deceptive, una celebridad. Soy un as deceptive, una celebridad. Soy un as deceptive, una celebridad. Akechi-kun. Pero tú eres una basura criminal que vive en un ático, así que ¿cómo? ¿Cómo es que alguien como tú tiene cosas que yo no? ¿Cómo puede ser que una pedazo de basura sin valor sea más especial que yo? Mira dentro tuyo. Ese no es el caso. Tienes que parar. De verdad, me estás poniendo en ridículo. Esto es una cosa que no puede ser. ¡Mira en tu interior! Ese no es el caso. O sea, no es así. Así no son las cosas. O tienes que parar. No, pero tienes que parar de verdad. Por amor de Dios. Me estás poniendo en ridículo y me siento incómodo nada más que estando aquí. Porque estás montando un espectáculo que no puede ser. Todavía está el limpiador por ahí. A ver si se puede deshacer de ti. Ya digo, cálmate un poquito. Relájate. Vivirás más. Esta discusión no tiene sentido. Ya lo creo que no. Está siendo todo muy raro. ¡Uh! Ahí viene. ¿Qué era eso? Su auténtica forma. Una máscara negra. Eso no es... Ok. 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 ¿Pero qué hay del otro? ¡El otro que tenía la máscara negra! No es que sospechemos. No es que sospechemos que él es el de la máscara negra. Es que sabemos, a ciencia cierta, que él tiene la máscara negra. ¿Por qué esta escena? ¿Una máscara negra? Sí, ya lo sabíamos. ¿Os acordáis cuando me disparó en la cabeza? ¿Nadie más? ¿No? Espera, ¿de quién está hablando? No puede ser. Había otro intruso aparte de él en nuestro palacio. Pero no llevaba la máscara negra, porque es evidente que cambiarse de ropa no es una cosa que exista en este universo. Entonces lo que Kaneshiro dijo antes, porque la máscara negra tenía que venir de su negro corazón todo este tiempo. Los palacios pueden darte un montón de pasta. Puedes hacer lo que quieras dentro de los corazones de la gente. Os ha de saber una cosita. Hay un criminal utilizando los palacios de la gente para cumplir lo que les papetezca a ellos. No, les preocupan las consecuencias, los ataques psicóticos, los ataques mentales, cualquier cosa vale. ¿Qué pasa? 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 lo había deducido. Pensaba que ya era una cosa que se sabía. ¿No se sabía? Estaba ya ni siquiera porque me acuerdo de la partida anterior. Estaba asumiendo todo este tiempo que era una cosa que se sabía. Así que estabas tú detrás de los ataques mentales después de todo. Esto es genial. Estoy sorprendido. Esta va a ser una primera vez para mí. Puede que tenga que intentar lo mejor que pueda contra vosotros. Tenga que forzarme contra vosotros. ¿Sabes? Se me acaba de ocurrir una pequeña y divertida idea. A mí también. Patada en los cojones. Ya verás cómo se te pasa la tontería más rápido. Me pregunto cuándo de lejos podré llegar con esto. Divertido. Sí, no hay nada divertido en todo esto, Makoto. Ya lo sé. Queríais ver mis poderes, ¿verdad? Genial, os lo mostraré. Ah, nunca me he sentido así antes. Tienes razón, no me importa una mierda el reconocimiento de Sido. Entonces, ¿tú arco de qué va? ¿Qué es tu personaje exactamente? Malo porque sí. ¡Oh, qué me importa ahora es mataros a todos! Recordar estas palabras. Recordarlas. Demostrar que soy mejor que vosotros. Recordar esta parte también. Importante. Ya volveremos a hablar de ello luego. Ok, no. El combate continuaba, menos mal. Uh, vídeo. Os mostraré quién soy en realidad. ¡Mísima! Chupaos esa. ¡Ja, ja, ja! ¡Ven aquí, Loki! Aquí viene Loki. Ah. No recordaba que fuera vestido de cebra. ¡Oh, ahí está esa persona otra vez! ¿Qué está pasando? No me hagáis reír. ¿Pantalones cortos? No te metas con los pantalones cortos. Eh... ¡Nobleza! ¡Quedaos esa mierda para vosotros! ¡Tú y tus compañeros me cabreáis! ¿Puedo usar dos poderes distintos entonces todo? ¡Incluso su apariencia! ¡Era un engaño! ¡Os voy a destruir! ¡Veiros! ¡Os acabaré con vosotros! Perdón. A veniros conmigo. Como que os derrotaré conmigo. Ese bastardo se ha hecho a sí mismo psicótico. Se ha vuelto psicótico a sí mismo. Ya lo era. ¡Oh! Ya ha perdido el cinturón. Ahora. ¡Vamos a ver cómo os morís uno tras otro delante de vuestros preciados amigos! ¡Ah, por ponerme una muñeca de jefe! ¡Os mataré! ¡Destruiré! ¡Aplastaré! ¡Los compañeros no son nada más que basura! Ok. El poder de su persona es desconocido. Ahora sí que escudo para siempre. Venga, uno contra uno. Ven a por mí. Si crees que puedes. Debería tirarme evasión. Solo por si acaso. A ver si sobrevive algún compañero. Supongo que sí. Tampoco te creas que pa' tanto. No le quitamos una barbaridad. Y ahora tiene más vida. Tetrakarn. Escudo para siempre, de verdad. Eso es lo que estaba haciendo yo. Bravely Blade. Buu, que fallo. Menos mal. Gracias, Evasión. Ataque físico, da igual. Mira, te lo voy a gastar yo porque... Honestamente, ¿qué importa? Bloqueamos todos. No pasa nada. El ataque físico ya está quitado. La música de los jefes... Mola. Y te digo más. Sigamos con ataque físico. ¿Por qué no? A lo mejor esto quita más. Que no quitamos mucho, eh. Tampoco es que quitemos una exageración. Me temo. Vamos un mediarama para estar enteros de vida. A ver qué hacer. Pila negativa. Gracias, Evasión. Brave Blade, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí. ¡Jo! Házmelo a mí. Acabaríamos con esto antes. Pero vamos a estar un ratito con esto. Es nuestra combinación de atacar a los jefes que... Es lenta y poco efectiva. Pero eventualmente se mueren. Ah, y ¿saben lo que vamos a hacer también con Makoto? Escudo para siempre. Tenemos subir la defensa. Ok. Makoto, ¿crees que sobrevivirás este turno? Intentémoslo. Podemos tirarnos Evasión y Defensa. Somos equipo asqueroso, defensivo. Solamente con esta combinación. Tetrakarn, que dejes de hacer eso. Que no te vale para nada. Y te lo voy a quitar solamente para demostrar que no te vale para nada. Será hijoputa. Lo has hecho a posta. Lo has hecho a posta. Te has quitado a ti mismo el escudo. Eres... Muy tonto. Pero muy tonto. Y encima fallamos. Será, tío, asqueroso. Podemos estar así todo el día. No vamos a llegar a ningún lado. Pero pod... Sí, para una vez que te la devuelvo tenías que tener el escudo todavía puesto. De verdad. Qué tipo más asqueroso. Posta un buffudine. Y no sé por qué estoy curando con Makoto, que tiene menos SP. Pero cura Makoto. Pila negativa. Eso es de oscuridad, me parece. Es que literalmente soy intocable con esta transformación del jefe. Eventualmente él va a morir y yo no. Solamente es cuestión de tiempo. ¿Quieres disparos por variar? Piu, piu, piu. Quita más lo otro, yo creo. Ah... Ah, Zahidine. Por ahora tenemos... Vamos, bien. Podemos permitirnos un Freidine. Pero el SP empieza a escasear. Tracar. Deja de hacer eso. Como vuelvas a atacarme a mí... Me lo voy a tomar a mal ya. Quiero aprovechar... Brave Blade. Es que hace siempre la misma combinación. No me ataques a mí esta vez. Prefiero que destruyan a mis aliados. A no hacer que pierda el escudo. ¿Te lo puedes creer? Qué compañerismo tenemos. Tan bueno. Ni siquiera nos hace falta curarnos. Este ataque ha sido patético. Peguémosle. O sea... Acertando, claro. Pero peguémosle. Masakucaja va a haber que recargarlo dentro de poco. Pero... YOLO. A por él. Podemos jugárnosla un poquito. La defensa ha vuelto a cambiar. Postdefensa de nuevo. ¿Por qué no? Somos inmortales. Este combate va a ser lento. Y anticlimático. Muchísimo. Como... ¡Guau! Además es que falla todo por el Masukukaha. Brave Blade a mí. A mí, a mí, a mí. ¡Yuuu! 296. He aportado al equipo. Y ahora... Más collejas. Debería recargar el Masukukaha. Media vida y aquí no hemos hecho nada todavía. Ahora es momento de hacer el Masukukaha de nuevo. Devuélveme mi querida evasión. El elefante no puede subir de ataque. Aún así... Tiene mucha defensa o algo. Y... Tiene ataque el elefante. No te creas que no tiene ataque. Pero... Podría tener más. Tendríamos personas mejores de ataque. Pero es que es el único que tiene escudo para siempre. Soy inmune a físico. De hecho, repelo físico. Solo sois pedazos de mierda que se lamen los unos a otros las heridas. Cualquier cosa vale. Si decís que sois compañeros, ya lo creo. Quería antes que muriera Yusuke para que me atacaras a mí luego. ¿Te lo puedes creer? Deja de hacer Makara Karn. Deja de hacer escudo para siempre. Aunque es lo que estoy haciendo yo precisamente. Ey, Gaon. Cuidado. Esto es... Oscuridad. No me importa. Soy inmortal. No puedes tocarme. Oh. Este ataque va a doler. Tienes Makara Karn. Qué lástima. Me sacrifico yo por el equipo. Adiós a la carga mía. Pero yo soy el que menos quita. Un momento. Un momento. Te has tirado escudo mágico. Me querías engañar. Me ha tirado escudo mágico. Te lo puedes creer que falta de respeto. Honestamente. Si no recuerdo mal, esta es inmune al fuego. Comprobémoslo. Ataque suicidio. Es inmune. Vale, ya está. Ya no tiene escudo. Podemos atacarle mágicamente. 251 tampoco es grandiosísimo. Indiosísimo. Pero el SP sigue bajando. 352 está mejor. Incinerar, eh. Ah, mierda. Me ha quitado 22. Oh, no. Oh, no. Soy. Mira, me ha quitado 22. No soy invencible. Pero casi. El elefante está cheto contra este tío. ¿Por dónde íbamos? Ah, sí. Yo pegar a ti. De hecho, nos ha quitado a todo el equipo como 100 de vida en total. Debería curar un poco con... Anne. Porque Makoto tiene que volver a tirar defensa. Eventualmente. Y nos ha servido bastante bien. 360, bonito número. Defensa. Sabía que iba tocando ya. Cero justo de SP. Así que antes de curar, quieras o no. Porque no pienso gastar objetos. Ya he gastado uno. ¿Quién os creéis que sois? ¿Quién sois vosotros mirándome así? He tenido éxito hasta ahora. Yo solo. Es verdad. Uh, ha cambiado de espada. No me había dado cuenta. ¿Dónde has dejado la espada a la ser ridícula? Claro que el traje de rayas azules y negras... No es por criticar la forma de vestir. Aunque no sería la primera vez. Tampoco es que sea la combinación de colores más acertada. Pero bueno. Ya está. Solo eso. Como nota el pie. No es... Que creamos que eres débil. Es que creemos que vas vestido como un mamarracho. Es el cuchillo del pan. Sí. El pan para cortar el pan tostado. No, necesito compañeros. No. Yo tampoco. Necesito un elefante. Con eso me vale. Para pegarte una paliza. Akechi está mirando a Joker. Oh, no. Creo que va a hacer algo hacia Joker. Eh. Solo por si acaso. Porque el juego me lo ha dicho. Vamos a cubrirnos. Pero creo que de todas formas soy invulnerable al siguiente ataque que me va a hacer directamente a mí. Porque está claro que me va a atacar a mí. No hace falta curas. Podemos atacar perfectamente todos. La evasión la hemos perdido. Preferiría que no. Creo que soy invulnerable. Pero el juego me ha dicho. Oye, te está mirando raro. A lo mejor quiere rollo. Ataque normalito. No podemos hacer nada más. 187. Leviathan. Es una... Uh. Eso sí que me quita vida. Uh. No lo aprecio. No me gusta que me quites vida cuando pienso que soy inmortal. Me lo tomo a mal. O sea, ese ataque era... Almighty seguramente. Fúrame a mí, anda, que soy el prota. Es Almighty. Tenía pinta de ser un Almighty. Honestamente, tenía pinta de ataque de oscuridad o físico. Pero... Da igual, es Almighty. Eh... Pues... Toma mi furia intensa. ¿Quieres morir ya? ¿Quieres un cansado? Y se me ha olvidado que he tenido un ataque físico de verdad. Necesitas un ataque físico mejor. Es muy patético este ataque físico, Makoto. Detracar. No me puedes tocar. Bueno, nada. Esta barrera sí que es física. Pila negativa. Au. Es la primera vez que me acierta ese ataque. Ataque normalito para quitarte... ¿Sabes qué? Te mataremos automáticamente. Bueno, espérate. Vamos a curar a Makoto, que está feo. Si no lo bloqueo y te mueres... Ya, pero no. Digo... Mmm... Eh... ¡A por él! ¡Paliza! ¡A por él! ¡A por él! ¡A por él! ¡Ataque normalito! ¡Chúpate esa! ¿Qué opinas de esta situación? Eh, Akechi. ¿Dónde está tu cinturón con la hora, eh? ¿Eh? Si no fuera por la persona de... No puedes tocarme también. Es que teníamos un equipo asqueroso. Defensa. Evasión. ¡Ah! No nos tocas. Y si nos tocas me quitas. 22 de vida. ¡Ea! ¡Maravilloso! ¡Buen trabajo, equipo! Nivel 60. Ya casi podríamos tener de verdad oficialmente a King Frost, pero ni siquiera llegamos a ese nivel. Ahora puedes crear... Y me refiero a King Frost, el que ya tenemos. No a Black Frost, el que hace falta nivel 67 para crear. Ahora puedes crear personas de nivel 60. Tenemos poco nivel, estoy seguro de ello. Pero lo he matado con ataques normalitos para fastidiarle nada más. Para hurgar en la herida. ¿Estás listo para dejarlo? Para rendirte. No sé, he tenido suficiente. Tenéis tanta suerte, eh. Persona con chetos. Cuando vi... Porque me estuve guardando las personas que tenían... Siempre tenía... No recuerdo si fue el elefante el que tenía. Imagino que sí. Pero cuando jugué por mi cuenta me guardé una persona con escudo físico porque vi que era súper valioso. Y cuando vi que la transformación de Akechi es como... ¡Oh, mira mi auténtica forma final! Digo... No será capaz de estar utilizando solamente ataques físicos y de muerte, ¿verdad? No será capaz. Efectivamente, digo... ¡Wow! No me lo puedo creer que haya dos jefes seguidos. En la mazmorra que se supone que es... ¡Uh! ¡El final se acerca! ¡Ah! Y mi puñetera persona esta sea invencible a estos dos jefes seguidos. Es ridículo. Tenéis tanta suerte. O tienes tanta suerte. Suerte de estar rodeado de compañeros que te reconocen que te pires Akechi. Y una vez que Shido confiese sus crímenes seréis todos héroes. Por mi parte, la gente descubrirá que mis deducciones pasadas, anteriores, solamente eran una estafa. Que solamente eran, sí, un cuento. Mi fama y confianza se desvanecerán. Eso, te lo has ganado por tu propia cuenta, por ser, honestamente, un desgraciado. Ya veo. Lo siento, intento ponerme en tu lugar, pero es que no puedo. Así que estabas convirtiendo a la gente en psicótica y resolviendo los casos tú mismo. Pensaba que eso también era una cosa que ya sabíamos. E hiciste eso uniendo fuerzas con Shido. ¿De cuál a tu padre, al que odiabas? Al final no pude ser especial. Tío, eres más que especial. Es especialmente insoportable. Me duele admitirlo, pero tu audacia y fuerza excede a la nuestra. Muchísimo. Solo te hemos derrotado al trabajar en equipo. Mentira, yo le podía haber matado solo con mi elefante. No os necesitaba a ninguno. De hecho, podría demostrarlo. Creo que tranquilamente podría hacer esta pelea volviendo atrás en el tiempo y quedándome sin compañeros. Puedes enfrentarte a este enemigo tú solo. Si quisieras, no llevando compañeros. Pero sí, sí, el trabajo en equipo, el poder de la amistad y todo eso. Honestamente, tenía envidia de tu habilidad natural. Era frustrante ver como... Lo mucho que confiaba mi hermana en ti. No tenía intención. No tengo intención de perdonarte por lo que hiciste a mi padre. Porque sí, al fin y al cabo, este mató a su padre, por amor de Dios. Recordad también el hecho de que este tío mató al padre de Haru. Fuka. Para los amigos. Y todo el mundo, porque es básicamente Fuka. No tengo intención de perdonarte por lo que hiciste a mi padre, pero... Simpatizo contigo. Comprendo tu situación. No comprendéis tu situación. Está mal de la cabeza. Nada de lo que ha hecho tiene sentido en ninguna parte de nunca, en ninguna cabeza cabe. ¿Por qué le respetáis? ¿Por qué le simpaticáis con él exactamente? Recordadme lo mató a tu padre. Entiendo de todo corazón querer devolvérsela a los adultos. Que te lo quitaron todo. Uuuu, los adultos. Oh, adultos. Haru, ¿no has repetido dos veces adultos tú la última? Creo que tú has sido la que más has mencionado a los adultos últimamente. Incluso Ryuji ya no menciona a los adultos. Pero cuando ganaste el poder para cumplir ese deseo, lo utilizaste para tu propio beneficio. Si tienes la habilidad para utilizar a múltiples personas, probablemente tengas el mismo talento o los mismos talentos que Joker. Pero porque pasaste solo por la vida, el poder que despertaste estaba lleno de mentiras y odio. Aún así pensaste que eso era suficiente, ¿verdad? Esa parte sí que la entiendo. Estabas por encima de nosotros en todo. Aún así había una cosa que te faltaba. Ya digo no, podía haberle matado yo solo con el elefante. Y con menos nivel del que tendrá él seguro. El sentido de la moda, efectivamente. Así que chúpate esa. Puntos suspensivos. Muy bien, vamos a volver y preparar esa tarjeta de visita. Díselo a nuestro archienemigo. Vamos a acabar con Sido. ¿Qué vas a hacer tú? Sería un problema si te sigues entrametiendo en nuestro camino. ¿Quieres venir con nosotros y arreglar las cosas? ¿Sois todos idiotas? No, en serio. Deberíais deshaceros de mí. Si no queréis que me entrometa en vuestro camino. Bueno, ya lo habéis oído. Me lo pido. Venga. Ven para acá. Juntos suspensivos. Realmente estáis todos... Estáis todos... Más allá de mi comprensión. No, venga. Nos lo ha pedido, venga. Venga. Vamos a matarle. Por fa. No me dejáis matar a nadie. De verdad no cuentan mis decisiones para nada. Oh. ¿Akechi? ¿Akechi? ¿Otro más? Espera. ¿Es...? ¿Otro más? Espera. Es... Son gemelos idénticos. Lo sabía. Ahora sé el truco de magia cómo funcionaba. Es la versión cognitiva del... Perdón. Esa es la versión de Ake... La versión cognitiva de Sido sobre Akechi. O de Akechi. Sí. Encargaré del resto de vosotros después. Órdenes del Capitán Sido no necesita perdedores. Bueno, esto solamente adelanta un poco las cosas. Iba a deshacerse de ti después de las elecciones, de todas formas. Cosa que tampoco Super Detective podías haber deducido. ¿A que no? Se ha deshecho de todos sus aliados, pero de ti nos iba a deshacer. ¿A que no? Seguro que no. ¿Qué? No, encima te sorprenderás. ¿Realmente pensabas que ibas a ser...? ¿Que te iba a...? ¿Que te iba a perdonar después de todos los asesinatos que cometiste? No me digas, ¿realmente te sentías bien porque alguien dependiera de ti por una vez? Ah, por cierto, el Capitán dice que es hora de que recibas tu retribución, lo que te toca por causar los ataques mentales. ¿Qué demonios, tío? ¿Ese bastardo fue el que le hizo hacerlo? Corrección, Ryuji. Corrección importante. ¡No! Akechi fue el que fue hacia Sido para proponerle lo de los ataques mentales. Es un detalle que no es bueno de olvidar. La idea en principio, aprovecharse de él, fue de Sido. Pero lo de los ataques mentales fue de Akechi. Y lo hizo... Por voluntad propia. Ya veo. Me estaba preguntando cómo se protegería a sí mismo si utilizaba mi poder para... acabar con su palacio. Parece que tú eres como... Así que está utilizando una... marioneta para matarme. Parece algo que haría él. Eso es, haría lo que sea. Pero mírate a ti. Tú eres la auténtica marioneta. Querías que se te reconociera, ¿verdad? Ser amado. No has sido nada más que una marioneta desde el principio. Porque definitivamente todas las mamarrachadas que habéis hecho... Estaba todo planeado desde el principio. Aunque ninguna de las reacciones que ha tenido Akechi... siguen ninguna lógica en absoluto. ¡Maldito! Así que así es como Shido piensa sobre Goro Akechi. Es... 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 Demasiado horrible. ¿Por qué... piensa como marionetas con... todo el mundo? No es demasiado tarde. Podemos cambiar su corazón juntos. Aunque sea tu padre. No. Porque es tu padre. ¿Ya qué va todo esto? ¿Quieres que me encargue a vosotros primero? Eh, puedes intentarlo. Sigo teniendo un elefante que está cheto. Ah, por Dios. ¡Ah, no está solo! ¡También tiene sombras! Una, dos, tres, cuatro. ¡Cuatro sombras! De las mismas que ya hemos derrotado antes. Detalle importante también. ¿Sabes qué? Deberé a alguien voluntar para tomar su lugar. ¿Quién sabe? Podrías deslizar su muerte. ¿Sabéis qué? Dejaré que alguien se preste voluntario... para ocupar su lugar. ¿Quién sabe? Puede que retraséis su muerte. Yo mismo voy, si... Somos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho... Contra... Cinco. Y si contamos a Akechi de nuestra parte, seríamos nueve. Pero... Lo van a decir ellos. Vais a decirlo, Akechi. Es uno de estos momentos... ¿Todavía no? Alguien lo va a decir. Me voy a esperar hasta que alguien lo diga, pero alguien lo va a decir. Alguien lo va a decir, lo tienen que decir. ¿Vosotros os gusta eso de morir o de hacer las cosas por los otros, por otra gente, verdad? Oh, pero también es igual para mí. Voy a... Recibir toda la culpa... Por nuestro capitán. Moriré por él también. ¿Cuántas veces podría haber apretado el gatillo ella? ¿Cuántas veces podríamos haber sacado nosotros nuestras miles de pistolas que tenemos? Bazooka incluido. ¿Eh, Haru? Para... Dispararle a la pistola que tiene en la mano el otro. Pero no, no podemos hacer nada. Quedémonos congelados mirando... A las luces que se acercan. Como si fuéramos un ciervo. Esto es lo que Sido piensa de Akechi Kun incluso... Después de hacerle que ayudara con los asesinatos. No ayudó, fue el único perpetrante de esos asesinatos. Y por su propia voluntad. Venga, te daré una última oportunidad. Disparales. Diciéndole a su otro Akechi. Era tan ignorante. No jodas, en serio. De verdad. Sí, ese es el... Ese es el tú que nuestro capitán desea ver. Sigo teniendo al elefante equipado. Si me disparas, te das a ti mismo. Como advertencia. No me malentiendas. No me malentiendas. No me malinterpretes. Tú eres el que va a desaparecer. Eso lo podríamos haber hecho nosotros 50 veces, pero no. Muy bien. Esperar. 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 Respirar. Tranquilidad. Todo va bien. Esto es estrictamente necesario. Esto definitivamente no está metido porque sí. Porque esta escena es obligatoria y no es para nada barata. No lo han metido porque sí en absoluto. La puerta del... Del... Ay. Joder. La prueba de agua. De... Para que no se cuele el agua. Coño. Como se llame. La trampilla. Esta para... Para si hay una... Para si se va a inundar el barco. Copón. Se ha cerrado todo el personal de... Que esté en el otro lado de la... Del muro de partición. Evacuar de inmediato. Pero no lo han llegado a decir. Qué lástima. Guau. ¿Qué es esto? Pero lo de que invoque a cuatro estúpidos enemigos patéticos que hemos derrotado en este palacio cientos de ellos... Es como... Oh no. Hay demasiados. Como hicieron en el primer palacio en aquel entonces. Cuando había tres enemigos. Es como... Oh no. Hay demasiados. No podemos hacer definitivamente nada. Tranquilos. Yo me sacrificaré por vosotros de forma ridícula y absurda y que realmente... Somos cien... Somos cien en este equipo ya. Somos muchísimos. Esta escena no tiene sentido. Guau. ¿Qué es esto? ¡Akechi! ¡Presura a los eiros! ¡Idiota! ¡Intentas que te maten! Sí. Ya nos lo pidió antes. Los auténticos ignorantes sois vosotros. Chicos que... Deberíais haberme abandonado aquí hace mucho tiempo. Ya digo. Yo lo hubiera intentado. No me hacen caso. Hubierais muerto todos si hubierais intentado enfrentaros a esto conmigo retrasándoos. De verdad. Porque yo he contado cuatro enemigos todavía. Esta escena no tiene sentido ninguno. Es obligatorio meter el sacrificio. Supongo. En alguna parte en el contrato tiene que ser una cláusula. Tiene que haber algún sacrificio tonturo. Y oh, Dios mío. El malo se ha vuelto bueno. De verdad se ha vuelto bueno. De verdad se ha vuelto bueno. ¡Os mataré a todos! ¡Oh! He matado a no sé cuánta gente. Pero es que... Cuando... Después de salir el juego. Después de que la gente ya se hubiera pasado el juego y todo esto. ¡Oh, tío! ¡Akechi era la polla! ¿Akechi era la polla? ¿Akechi era un buen personaje? ¿Es el típico personaje? ¡Oh, no! Voy a sacrificarme al final. ¡Oh, no! Soy el malo que me hago bueno. Aunque en realidad no se ha hecho bueno del todo. Sigue siendo un asesino en masa. Sigue habiendo causado no sé cuántas movidas. Los pensamientos estos de loco. El razonamiento de su padre. Quiero que me reconozca. Y luego matarle a él también. ¡Uh, sí! Es un buen personaje. Es un buen personaje de qué. Es un personaje que ha llenado un par de clichés al final. Pero que está mal de la cabeza. Y no ha hecho nada bueno en toda su puta vida. Es un buen personaje de qué. ¿Y este sacrificio de qué vale? Venían dos perros y dos mamarrachos. Nos los hubiéramos sacudido así. Venga. Iros a vuestra casa. ¿Qué estáis haciendo aquí? Por culo ya. Pero ¡oh! Ahora se ha sacrificado. O sea que, bueno, el mejor personaje del juego. ¿Qué? ¿Akechi? ¿En serio? Es malísimo el personaje. ¿Hubierais muerto todos? Si tú lo dices. Vamos a ver. Estamos jugando en una PlayStation 4. Podéis poner más de cuatro enemigos en pantalla a la vez. Estoy seguro de ello. O sea, el Dead Rising con cuántos zombies había en pantalla ya era en equipos 360, ¿no? O sea, hace una generación. ¿De verdad no podéis haber creado una escena con más enemigos en pantalla para las típicas escenas de ¡Oh, Dios mío! Son demasiados. No nos podemos enfrentar a ellos. Cada vez son más ridículas. Sobre todo con la tecnología que tienen en estos momentos. Que me digas que antes, en los juegos de la Play 1 o en la Super Nintendo, y en la Super Nintendo seguro que había más sprites en pantalla, me digas que no puedes cargar más enemigos porque es que no da el sistema para más, pero cargar cuatro, cargar dos perros y dos mamarrachos para hacer esta escena no tiene ningún sentido. Ya, voy a pasar la conversación, pero es que esto me duele en el alma. Cuando lo vi digo, de verdad. Por otra parte, si hacemos que Ketchi se vuelva aliado, malo. Porque Santa Madre de Dios sigue siendo un asesino en masa. Su única motivación es, ¡Papá, papá, mira lo que he hecho por ti! Ahora voy a apuñalarte por la espalda. ¿Qué clase de motivación es esa? Y si se sacrifica, también malo, porque Dios, qué forma más patética de hacerlo. Siguiente diálogo. Siguiente diálogo. Tranquilo. Respira. Podía ser peor. No ha habido ninguna televisión donde tenemos que meter la mano. Eso sigue siendo peor. Pero aún así, ¿por qué la tenéis que fastidiar siempre en algún momento de estos? ¡Akechi-kun! Que se muera. Está mejor muerto que Ivo. Vamos a hacer un trato, ¿ok? No diréis que no, ¿verdad? Y una polla. Veste. Muérete ya. ¡Bú! ¿Por qué en un momento como este? Porque no tiene el nivel 10 todavía. Déjalo, que me da ventajas. Cambiar el corazón de Sido. En mi lugar. Acabar con sus crímenes. Sus crímenes podías haber acabado con ellos hace mucho tiempo. Segundo. Sus crímenes son tus crímenes. ¿Recuerdas que era un don nadie? Hasta que viniste tú. Y le propusiste lo de los cambios de corazón, etcétera, etcétera. Era un don nadie. Creo que no tuvo acceso al conocimiento cognitivo este, a la investigación, hasta que llegaste tú. Igual. Sí. ¡Uh, qué malo es Sido! ¡Madre mía! ¡Uy, uy Sido! ¡Por favor! ¡Ay, ahí Sido qué malo es! ¡Ay, lo prometo! Déjamelo a mí. No voy a decirlo, prometo. No voy a decirlo, prometo. Lo siento, no hay opción. Déjamelo a mí. No he dicho lo prometo, no sonrías. No puedo evitar ver que no te está atacando nadie. A estas alturas podríamos estar ya en China, corriendo. Siento un fuerte vínculo entre mí y Akechi. ¿De verdad? ¿Lo sientes? Porque también lo siento todo esto, lo siento mucho. Pero sí, bla, 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 bla. Akechi se ha muerto. ¡Bieeeeen! ¿Qué ventaja me das? Ni siquiera me das ventaja. Tira por ahí. Me das una fusión, por lo menos. ¡Metatron! Guay. La persona más poderosa de la Arcana de la Justicia. ¡Bastardo! Dispáralo otra vez. Podríamos haber estado ayudando con todo esto. Podríamos haber desenfundado nuestras armas cualquiera de nosotros. Pero bueno. Así que mi enemigo final es una versión marioneta de mí mismo. No está mal. Y dos perros. No los olvides. Son demasiados. No podemos hacer nada. ¡Akechi-kun! No hay ninguna forma de abrir esto, Mona. Eh, dejémosle. Su señal se ha desvanecido. Está 100% muerto y nunca volverá. ¡Bieeen! Y aquí tenemos una hoja firmada que dice que nunca volverá. Maravilloso. Algunas veces en rasca y pica los personajes mueren y vuelven a la semana siguiente. Pero aquí tenemos un juez o un abogado que tiene un documento legal que dice que nunca, 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 nunca jamás volverá. ¡Bieeen! Honestamente, no puedo sentir tristeza porque muera Akechi. Es que no me sale. Es que es un bastardo, literal. Y figuradamente. ¿Qué le den? Solamente recibo a los debiluchos. Ah, o sea, que además sabíais todos que eran debiluchos. No sé por qué no hemos podido luchar contra él. No. Descansa en Pancakes. ¿Qué le den? Bueno, el muerto al hoyo, el vivo al bollo. Vámonos a enviar tarjetas y eso. No, no por qué, Ann. No por qué. ¿Qué le den? Sigue habiendo matado a no sé cuántos. Al director, para empezar. Venga, chicos. Al padre de Fuka, para continuar. No podemos dejar que un criminal podrido como Shido haga lo que quiere más tiempo. Gracias en grandísima parte a Akechi. No podemos, no importa cómo. Lo que tú digas, Gato. Fantástico y maravilloso. Pues, como digo, misión cumplida y con el mínimo de bajas posibles. Un éxito. En mi libro. A Akechi. Deberíamos irnos, ¿eh? Nos ha confiado una tarea importante después de todo. Haru. Si hay alguien que no le debe nada a Akechi, eres tú. Vamos, Joker. Vamos, Joker. Honestamente, porque hay gente que realmente yo creo que tenían... Que les parece un buen personaje a Akechi. Sigo sin comprenderlo. No es un buen personaje en ninguno de los aspectos. Aparte, después del Persona 4 hacía falta la figura del detective de nuevo. O sea, sí, porque vamos de ladrones, pero... No entiendo a la figura de Akechi. ¿Dónde estamos? Ah, buena pregunta. Parece que hemos salido a la cubierta lateral. Deberíamos ser capaces de asegurar una ruta desde aquí. No deberíamos comprobar que el tesoro sigue estando en su sitio, por cierto. Bueno, vamos allá. Utilicemos esas tarjetas entonces. Ah, me teletransportan. Gracias a Dios. Aquí están las puertas. Aunque sigo pensando que solamente hacían falta... Yo solamente veo cuatro puertas. Cuatro ranuras. Ah, la del medio es otra ranura. Muy bien, esas son todas. ¡Ábrete, sésamo! ¡Uh, lo has dicho por fin! ¡Guau! Eventualmente lo tenías que decir. Pensaba que al final no, pero sí. Gracias, Alibaba. ¡La hora por fin ha llegado! ¡Sí! Entramos para asegurarnos, por si acaso, ¿no? O sea... Vamos a entrar. Pero no, de verdad, la gente... ¡Guau! ¡Akechi molaba! ¡Akechi no sé qué! ¡Akechi! ¡Akechi qué! ¡Akechi! ¿De qué me estás hablando? No, no lo comprendo. Hay algo que definitivamente no he debido ver, pero... Que le den a Kechi... ¡Uh! Bonito. ¿Qué demonios es eso? El tesoro, como siempre. Es bastante... Roquero. Como que bastante guay, entre comillas. Así que este es el edificio de la asamblea. Probablemente los Darumas... Así se llaman los moñigotes esos, Darumas. No me acordaba del nombre la otra vez que los mostraron. Darumas se utilizan... A menudo como símbolos de suerte electoral. Aparte... Todo el resto de cosas de aquí parecen reales. Extraño, no hay ni una sola persona aquí. Parece como si... Sonaba como si hubiera muchísimo gentío... Cuando oíamos voces a través de la puerta. Pero dado su aspecto... Este tiene que ser el origen de la distorsión. Darumas un Pokémon. Fácilmente. Puede serlo. Si no, algo parecido. Bueno. Estoy... Recibiendo señales de la presencia del tesoro también. No hay duda de que este sitio es donde aparecerá. Ahora sí, lo hemos comprobado. Gracias a Dios. Vayámonos. Hemos asegurado una ruta hasta el tesoro. ¿Deberíamos irnos del palacio ahora? Me parece correctísimo. Y luego tengo que hacer fusiones... Para enfrentarnos al jefecillo y tal. Pero a por el jefe... El próximo día. Muy bien. Ya es hora de enviar la tarjeta de visita de Sido. Este será el último capítulo... De nuestra gran operación. No podemos permitirnos echarnos atrás ahora. Siempre decimos lo mismo. Literalmente. Siempre decimos lo mismo. Vamos a animarnos. Vamos a coger ánimos. A coger fuerza. Vuelve a confirmar el cadáver. Asegúrate de píncharle con un palo a... A Ketchi. Para asegurarnos que está muerto de verdad. Solo por si acaso... Que los muertos en estas cosas siempre tienden a volver. Salvo el padre de Fuka. Fuka. Pues eso. ¡Vámonos! Literalmente ya está. Con cero de SP en algunos personajes y sin refrescos... Hemos terminado el palacio. Hemos asegurado nuestra ruta hasta el tesoro. ¿Quieres salir de aquí? ¡Vámonos! Ahora volviendo al mundo real desde el palacio de Sido. Gracias por tu duro trabajo. Y lo más importante... ¿Podremos recibir un delicioso masaje? Porque me interesa. ¡Yujuy! Esta parte siempre es la buena. Ahí viene. Cosas, cosas, cosas. Más hechas cosas. Más cosas. ¡Uh! Me falta un detalle. Diario de infiltración. Obtenida la quinta carta. Abierta el edificio de la asamblea. Ahí te has saltado un paso. Akechi muerto. Te ha faltado un paso. Quinta carta. Akechi muerto. Abrir la sala. ¿No? Tal vez. Creo que era importante, ¿no? Eh, dejémoslo. Por fin hemos asegurado la ruta hasta el tesoro. Tenemos que enviar la tarjeta de visita. No porque no hemos matado a Akechi. No pone que hemos matado. No lo hemos matado nosotros. Técnicamente se ha matado a sí mismo. Técnicamente. Y de hecho, cerrar la puerta también ha sido un suicidio. Pero bueno. Pues bien. Estábamos esperando esto. De todas formas, ¿cuándo lo vamos a enviar? Supongo que esa parte depende de ti, tío. Ah, no, lo sabes cuando lo necesites. La semana que viene. Ya que hoy solo he podido hacer livestream el sábado. El domingo. Domingo. No sé en qué día vivo el domingo. Ha sido un suicidio lo de Akechi. ¿Es técnicamente el suicidio asistido a sí mismo? No lo sé. Por fin hemos sido capaces de sentar en el edificio de la asamblea. En la sala de la asamblea. Eso significa que estamos listos para enviar la tarjeta. ¿Cuándo deberíamos hacerlo? Mañana. Ya mismo. Enviarla ya. Deberíamos considerar el método a través del que la enviaremos también. Todos estos tíos animando asidos. Será mejor que se preparen. Vamos a sorprenderles de la hostia. No puedo esperar para esto. Yo tampoco. Enviémosla ya. Por cierto, ¿dónde está Makoto? Está en este chat, ¿verdad? Sí, no te preocupes. Lo he estado leyendo. ¿Ocurre algo? ¿Pareces nerviosa? ¿Qué está en tu mente ahora mismo? O sea... Olvídate del muerto. Déjalo. Está muerto. Bien está. Bien está. Bien enterrado. Dentro del subconsciente de otro tío. Pero da igual. Muerto está. Si te mueres dentro del subconsciente de alguien, ¿le estás torturando después de la muerte? Desde Ultratumba toda su vida. Porque también es una idea interesante. ¿Qué te ocurre? No pises en el muerto. Déjalo. Bueno... Es sobre a Kechi Kun, ¿verdad? Fue realmente triste lo que le ocurrió. Pero... ¿Fue realmente triste lo que le ocurrió? Que le den. Honestamente, tengo sensaciones. Tengo sentimientos... Enfrentados. Pero creo que él era una víctima también. No. No, de ninguna forma es una víctima. Es una víctima de que se le fue la puta cabeza. Pero nada de nada más. Todo esto no hubiera ocurrido de no ser por culpa suya. Una víctima que no hemos podido salvar. No, no. No. Si no se hubiera conocido todos vosotros, puede que me hubiera convertido en alguien como él también. Lo dudo. Te falta mucho. O sea, de hacer la grulla en la iglesia a ser como a Kechi hay un trecho. Hablando de forma personal, no puedo perdonar al tipo. Yo tampoco, si es que es un pedazo de mierda asqueroso. Pero más importante, no puedo perdonar ha sido por retorcer su mente tanto... Salvo que... Lo único que hizo fue abandonar a su mujer y al crío. Que sí, es una cabronada. Pero para irsele tanto, tanto la cabeza... Estoy de acuerdo. Lo que hizo sido fue... Reprensible. Fue... Lamentable o... Estuvo mal. Tenemos que hacer esto, estoy seguro de que seremos capaces de hacerlo. Hagámoslo, yo también estoy seguro. Será como siempre. ¿Será? No, lo siento. Gobernaré con mano de hierro. Será como siempre. No ha cambiado nada. He muerto al hoyo, el vivo al bollo. Como ya digo. Sí, será mejor que no nos... Que habremos demasiado por esto. Sobre el momento, eso depende de ti, anime. ¿Akechi nos ha salvado al final? ¡No! ¡Akechi no ha salvado a nadie! Hubiera derrotado a las cuatro estúpidas sombras. A su clon y luego al original también. Como insulto final. Que le den. Creo que en su corazón puede que no fuera tan malo. ¿De dónde deducís eso? ¿Recordáis? Voy a mataros a todos. Ya no me importa así dos. Solo quiero mataros a todos. Hice esto para llamar la atención y luego por tocar... ...los cojones. He matado a no sé cuánta gente. Sí, yo lo hice todo. Tengo el poder para alterar a la gente. Maté al padre de Fuka. Oh, creo que no era tan malo. Creo que no era tan malo. En el fondo no era tan malo. En otras noticias. Hitler tampoco era tan malo. ¿Por qué no? Total. Vamos a tener éxito en esta misión. No importa como a lo mejor. Yo que sé. Su padre le trataba mal de pequeño a Hitler. ¡Ya está! No era tan malo. Ya, arreglado. Muy bien. Nadie es malo. Tenía un trauma. Ergo ya todo lo que haga es parte del trauma. Fantástico. Nada. Puedes hacer lo que quieras porque tenía un trauma. Andei, veste por ahí. No. No. Es que no. Pero una cosa antes de terminar. Lo siento. Es que le den por culo a Kechi. ¿Puedo llamar a que me den un masaje? ¡Uh! ¡Masajes! Bien. La semana que viene, masajes y hacer el jefe, de verdad. Pero podemos aprovechar la noche. Masaje. Aprovechar la noche. Y jefe. Pero vamos al jefe la semana que viene ya, directamente. Así que jefe. Esta escena es ridícula. La ejecución. Los... Las conclusiones a las que llegan los personajes. La motivación del enemigo. Y la ejecución, sobre todo, otra vez. ¡Oh no! ¡Cuatro enemigos! ¡Yo me sacrificaré por vosotros, chicos! ¿Eh? O vale. No. Si el... Si el otro momento en... ¡Ah! Somos los ladrones. Si os hemos pillado a todos y nadie se ha dado cuenta de que estábamos vivos. Si os hemos engañado a todos. Fue un buen momento. Aunque también la ejecución un poco floja. El orden en el que hemos estado en las cosas no me parecía el correcto. Y se extendieron mucho con las explicaciones. Eh... Este momento no funciona nada. De ese momento. Es como tiene que haber un sacrificio. Aquí lo tienes. ¿Por qué? Eh. Yo qué sé. Porque sí. Ahí... Ahí... No habéis podido conmigo, pero contra mi clon no vais a poder. ¿Por qué? Si además le has pegado un tiro en el estómago. Venga. Ya. Se acabó. Pero ya digo, ¿no? Este momento. Y digo, uh, ¿a qué eché era un buen personaje? ¿A qué eché era un buen qué? ¿Cuándo? ¿Ha sido un buen personaje? Nunca ha sido un buen personaje. Casi tenía más miedo de que se fuera a unir a nuestro equipo de nuevo. Yo digo, pero estáis trabajando con un asesino. ¿Qué estáis haciendo? Santa madre de Dios. Por favor. Bueno. Se acabó. Hasta la semana que viene. Ahora sí. Adiós. Adiós.